Petro lamenta la caída del muro de Berlín, trajo una oleada neoconservadora a una destrucción del movimiento obrero por la Gaceta de la Iberoesfera de España. El presidente izquierdista de Colombia Gustavo Petro visita en Alemania crítico la caída del muro de Berlín, un momento histórico que afirmó trajo una oleada neoconservadora, dejando entrever su descontento con la caída del socialismo real en el país europeo hace ya más de 30 años. Hoy, después de una gran noche neoliberal, como le llamamos nosotros, que por tres o cuatro décadas ha dominado al mundo a partir del derrumbamiento del muro de Berlín, eso trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida enorme de valores de izquierda, dijo Petro. El presidente de Colombia se encuentra en Alemania cumpliendo una agenda de reuniones con empresarios para abordar temas relativos a la materia energética. En el viaje lo acompañaba el canciller Álvaro Leyva. Las afirmaciones del mandatario generaron reacciones inmediatas en la oposición colombiana. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cal, señaló que, con sus lamentos por lo ocurrido con el muro de Berlín, Petro deja entrever que añora el populismo fundamentalista. Petro, desde Alemania añorando el muro de Berlín y desconociendo que fue gracias a la caída del muro que terminó la oposición comunista y se acabó con el fundamentalismo populista que tanto añora, apuntó Cavallo a través de su cuenta en la red social Twitter.